¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Sí, la verdad que... Sí, como dijiste, nos sorprendió la noticia esta y bueno, la verdad que no lo puedo creer porque fue tanta espera, viste, un año. ¿Qué te puedo decir? Estoy tranquila, estoy en paz porque ya pude ver el submarino y bueno, comenzar ahora otra etapa. María Rosa, ¿qué pensás de todo esto que se estuvo diciendo durante el fin de semana? ¿Que lo van a sacar? ¿Que no? ¿Declaraciones del ministro Aguad que considero capaz poco afortunadas en este momento? ¿Qué crees vos? Bueno, mira, yo soy de la opinión de que no quiero que se reflote el submarino, quiero que quede ahí porque mi hijo lo amaba y es una forma de estar ellos todos juntos que se querían mucho, eran muy compañeros, así que para mí estar ahí van a seguir siendo en patrulla eterna, ¿no? ¿Algunos piensan eso y de los familiares que quieren que los saquen? Bueno, vamos a respetar las opiniones de los familiares, la verdad que, pero eso dicen, ellos se piensan que ya, justo salimos a caminar un poquito y estoy acá en un lugar que están pasando música, a ver, respeto la opinión de ellos porque mi marido también es uno de los que quiere que, si se puede, que se reflote el submarino, pero bueno, sabemos que es muy difícil esta mucha profundidad y bueno, y después ver realmente si se puede o no, ¿no? Y las consecuencias que pueda tener el submarino por la presión del agua a esta profundidad. María Rosy, ¿cómo te sentís de ánimo? Digo, porque es un año con la ausencia de tu hijo, pero sin tener la certeza de cuál había sido el destino de él y de sus compañeros y ahora sí la tenés. Sí, 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 como te dije, estoy en paz, estoy muy tranquila, gracias a Dios, la fe que yo tenía de que lo iban a encontrar y que, y bueno, eso, ¿viste? Y ver el submarino ahí me dio la tranquilidad de que, bueno, que ahora se va a poder investigar bien, que la jueza va a investigar todo lo que pasó, ¿no? Ahora tenemos que dejar que la jueza investigue y, bueno, lo mejor posible. Ahora sí saber qué motivó, ¿no?, el hundimiento del submarino. Claro, porque, viste, nosotros queríamos, era la búsqueda, la verdad y la justicia. La búsqueda, bueno, ya se hizo, lo encontraron. Y ahora por la verdad, ¿viste?, porque los comentarios que salieron de la comisión esa que la Armada eligió como papá, como submarinista, están diciendo como que fue una falla humana o algo. Y no, eso no, eso te puedo asegurar que no voy a parar hasta que se descubra por qué hubo responsable en esto. No fue falla de los chicos. No, suele, lamentablemente, estas cosas pasan, ¿no?, cuando no hay ningún sobreviviente, una tragedia, se suele echar la culpa al que manejaba, al que estaba a cargo. Exacto, ellos no se pueden defender. Entonces yo por mi hijo voy a salir y esto no va a quedar así. Por eso me extraña que el señor Vergallo diga, estando el hijo de él ahí, que diga que pudo haber sido un error humano. La verdad no lo puedo creer, no lo puedo creer. María Rosa, ahora vuelven a su vida normal, a Punta Alta. ¿Estás con tu nieta Martina, con la hija de Fernando? No, 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 nosotros vinimos el jueves para la ceremonia y nos íbamos el sábado a la mañana y con esto ya nos estamos yendo, estamos en el hotel de Tierra del Fuego y ahora después de almorzar nos vamos. Mi nuera estuvo el jueves, pero no la trajo a Martín, la vino ella en avión, vino y se fue, estuvo en la ceremonia y se fue. Así que bueno, porque es muy chiquita, ¿viste?, para que pase todo esto. Sigue preguntando y cuando ve a muchos chicos con el uniforme, mira para ver si viene el papá. Entonces tratamos de no, que no pase todo esto. Es otra etapa, ¿no?, que comienza para ustedes. Sí, la verdad que sí. Una etapa de, para mí, tranquila, tengo mucha paz, sé que mi hijo está bien y que todo hicieron lo imposible para poder salir del submarino, pero bueno, sabemos que hay responsables y quiero que vayan presos. O sea, la jueza tiene muchas cosas para empezar a imputar a los jefes. Así que espero que muy pronto ya empiece a dar algunas prisiones o por lo menos imputarlos. María Rosa, civiles y de la Armada. Sí, 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 todos. Todos los que estuvieron involucrados en esto. Te estoy hablando de todos, políticos y todos, porque hay que empezar de la media vida y que no se hizo nada después. Así que hay muchos involucrados. Te agradecemos, María Rosa, este contacto. Brindale los cariños nuestros también a tu esposo y a toda tu familia. Sabemos que has sido una de las mamás y esas luchadoras que querías saber la verdad. Gracias. Sí, bueno, gracias a ustedes. Un beso grande y bueno, ya estoy volviendo a eso de comer a la ciudad. Así que saludos para todos.